Tienes que eliminar casi todos los malditos Recuerda... Lo dejaré en la descripción o acá Ok, empecemos Tienes que eliminar 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 Ay, ¿por qué ha hecho? Eso no lo quería ¡Suscríbete! 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 Ok, ya voy Ya A ver... Siiii... Checkpoint Ah, checkpoint Es cierre para... A ver si... Es una... Es como una cosa... Para continuar Donde... Ya? No? Ya, si, si Salta! Este juego me encantó mucho Acaso tenía... One Ultimate Mario World Evolution Si Tal vez lo voy a subir al canal Estoy seguro Ehh... Soy un gran fan de... One... Fire ¿Qué? Dispare ¿Qué? 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 ah, está bien, ¿estó bien? ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Vamos! 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 Un saludo para Blood Plain 6 Juan ROM 100 ¡Eso! Dale like y compártelo Chao